Connichiwa ninja, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Bienvenido, bienvenido una vez más al podcast de contenido ninja. Ya sabes, aquí hablo de creación de contenido enfocado a la marca personal y temas derivados. Aquí hablamos un poquito de lo que surja, porque a mí me gusta aprender de todo y aplicar todas esas cosas a mi marca personal. Y yo aquí estoy para explicarte todo lo que sé, todo lo que aprendo, todo lo que conozco y conversaciones que voy teniendo, entrevistas y demás. Todo pensando en que crees mejor contenido y potencias de esta manera tu marca personal. Si eres seguidor o seguidora del podcast, sabes que llevo ya unas cuantas semanas. Por cierto, este podcast lo estoy grabando en vídeo, o sea que puedes ir al canal de YouTube a verlo. Y bueno, pues como te comentaba, llevo unas semanas hablando de cosas pendientes o cosas que estoy utilizando este año. Empecé con un podcast que era de mis herramientas de inteligencia artificial 2024, en el que hablé de aquellas herramientas que estoy utilizando a día de hoy para generar mi contenido, que me ayudan a preparar mis posts, mis newsletters, mis imágenes, etc. Luego, la verdad es que no sé en qué orden lo voy a subir, pero bueno, tengo preparado o he publicado ya uno hablando de cursos, de mis cursos 2024. No sé si a ti también te pasa que compras cursos online porque ves la oferta, porque te gusta, te llama la atención, pero luego no lo haces, con lo cual no tiene mucho sentido. Así que he decidido este año ponerme al día con los cursos. De hecho, en el momento de grabar esto, la verdad es que hoy estoy grabando esto el 6 de febrero, la verdad es que ya he empezado ya un par de cursos de esos que tengo pendientes y que comento en ese podcast, que seguramente cuando escuches esto ya lo habré publicado. Y grabé uno también hablando de membresías, aquellas membresías en las que estoy, ¿vale? Membresías o podcast de pago o aquellas cosas relacionadas con contenido, ¿vale? O sea, no te hablo de Netflix, pues el gimnasio, que eso también son membresías al fin y al cabo, ¿no? Sino membresías de gente como yo, creadora de contenido, que ofrece pues algo diferente y que a mí me gusta y me aporta y aprendo mucho. Si no has escuchado estos episodios y tienes curiosidad, pues nada, puedes buscarlos atrás porque seguramente los haya publicado antes de este episodio que estás escuchando ahora mismo. Pero, ¿de qué te voy a hablar hoy? Seguramente ya lo hayas visto por el episodio del podcast, por el nombre, pero hoy te voy a hablar de libros. Y es que no sé si a ti también te pasa, esto es como los cursos, que ves el libro, te emocionas, lo compras y luego no te lo lees, ¿vale? Pues he decidido poner punto y final, aunque creo que me va a costar más que con los cursos, y voy a ponerme por fin a leer aquellos libros que tengo pendientes. Así que, bueno, lo he dividido en dos categorías que son libros que he empezado, con lo cual estos van a ser los prioritarios, ¿vale? Libros que he empezado y que quiero terminar este año, y libros que me gustaría empezar y, si puede ser, terminar. A ver, estoy grabando esto en febrero. Yo creo que si me pongo, puedo conseguirlo. Pero al final, la vida de cada uno, cada una, ya sabemos que nos lleva por donde nos lleva, y al final no liamos con otras cosas, y al final son prioridades, ¿no? La verdad es que, bueno, al final leer es aprender, aprender es inspirarse, inspirarse es mejorar, y todo lo que sea para mejorar, pues bienvenido sea. Mira, así que nada, no es que los libros sean, digamos, estén pensados, esta selección de libros, este que te voy a enseñar ahora, o te voy a explicar, depende si lo estás viendo, lo estás escuchando, ¿no? Estén pensados para mejorar tu marca personal o tu contenido de per se, porque ya te digo, yo aprendo de todo. Si no, simplemente son libros que tengo por aquí por casa, y que, bueno, o también algunos que tengo en formato digital, y que, bueno, pues tengo pendientes o que quiero leerme. Así que, no me enrollo mucho, y vamos allá. Ya te digo que muchos libros no tienen demasiada relación unos con otros, pero aún así, creo que, bueno, quizá te interesen. No lo sé, ¿vale? Puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, vamos con el primero. A ver, aquí tengo el libro de Irra Bravo, el libro de copywriting de Irra Bravo. Es el segundo libro que sacó. La verdad es que este lo tengo a medias, me lo estoy leyendo, pero no me estoy leyendo la versión física que la compré, porque es que luego saco la versión digital, y como a mí me resultaba mucho más cómodo, y además tenía como algún capítulo más ampliado, pues lo estoy leyendo en digital. O sea, este, por un lado. Ah, por si no lo conoces, copywriting, perdón, Irra Bravo es un copywriter español muy famoso, probablemente el que más. Y nada, y en la portada reza tal que así, el libro de copywriting de Irra Bravo, con el subtítulo de ¿Cómo vender cualquier cosa, incluido a ti? O sea, ¿Cómo vender cualquier cosa, incluido a ti, escribiendo gracias a un enano, un borracho y un bastardo? Bueno, Irra Bravo es un tío que le gusta mucho el storytelling, y a mí me encanta estar en su lista de correo. Estuve en su membresía durante bastante tiempo, ahora hace tiempo que no, y sé que ahora la va a cerrar, y no sé qué movida, pero bueno, el primer libro me gustó bastante, sus emails me gustan, cuando veo entrevistas de él me parece un tío muy honesto y que sabe lo que dice, entonces, bueno, no tengo duda de que este libro también me va a gustar seguramente. Entonces, esto por un lado. Como te digo, estoy leyéndome la versión digital, porque me resulta mucho más cómodo. Bueno, tengo también el tercer libro de Irra Bravo, que se llama Storytelling Salvaje, te lo voy a poner aquí en pantalla, a ver si puedo, un momentito, esto no queda muy dinámico si estás escuchando el podcast, pero voy a poner aquí una ventanita en la que vas a poder ver un par de libros, de hecho, mira, me los voy a quitar de encima ya, este, Storytelling Salvaje, que es el tercer libro de Irra Bravo, y bueno, pues lo compré en preventa, en digital, ya te digo yo, todos los libros que pueda pillar en digital, intento que sean en digital. Si no existe la opción, o es una edición muy bonita y me apetece mucho, pues entonces sí. O si la diferencia no es muy grande, pues entonces lo compro en físico, pero todo lo que pueda digital, mejor, porque es que, uff, no tengo espacio en casa ya. Entonces, bueno, tengo otro libro a medias en digital, que aprovecho ya para comentarlo, que es Ed Salcamenjas, está la versión en castellano que es Soy como como, este es en catalán, que es una guía para mejorar la alimentación y cuidar la salud. Es de Nuria Koi, que es una chica que es la que tiene la membresía, esta comunidad tan grande, que se llama Soy como como, ¿vale? Entonces, me está gustando mucho el libro, lo tengo a medias, y nada, pues estoy aprendiendo bastante sobre alimentación. Sí que es verdad que no me sirve todo lo que dice el libro, porque como yo tengo ciertas intolerancias y problemas digestivos, pero bueno, sí que te anima, te motiva a comer mejor, y es algo que ahora mismo no llevo bien, el tema de comer bien, sobre todo teniendo en cuenta las intolerancias y problemas intestinales que tengo, hoy es martes, llevamos en casa un día en el que hemos decidido en casa ponernos fit, comer bien, hacer deporte, bueno, Sandra ya, la señora ninja, hace deporte cada día, pero yo no, entonces bueno, digamos que llevo un par de días pasándolo un poco mal, y solo llevo dos días, pero bueno, estoy seguro que cuando lleve ya un mesecito ya me habré acostumbrado. Este es el segundo libro, vamos con otro libro, que me lo pillé en digital, este lo viene FNAC, pero estuve a punto de pillármelo físicamente, pero me pareció que en digital le podía sacar partido también, que es Visual Thinking Works, cómo lograr lo que te propongas con dibujos. Me gusta mucho porque es de Rafa Vivas, que es un tío muy creativo, ¿no? Y las ilustraciones son de puño, que es un ilustrador madrileño fantástico, entonces cómo dibujar tus ideas, cómo hacer presentaciones a tu empresa, en tu contenido, en tu marca personal, y cómo expresar tus ideas a partir de dibujos. Y es que no hay que saber dibujar, a ver, un mínimo, ¿sabes? Pero no hay que ser un gran dibujante para poder expresar tus ideas con dibujos. Y este también, llevo un tercio el libro leído y está bastante chulo. Así que, bueno, estos son los libros digitales y tengo uno cuarto que lo tengo por aquí, que este ya vuelvo a poner mi cámara normal si me estás viendo en YouTube, que es Tu propio éxito, de Mónica Lemos, que ella es una de las fundadoras de Agarimo Studio y habla de desarrollo personal y branding. Pone cuando vida profesional y personal van de la mano. Bueno, la verdad es que lo compré, tenía muchas ganas de comprarlo, además Mónica es buena amiga mía, o sea que, bueno, pues mira, apoyo a una persona que conozco, además sé que el libro va a estar muy bien, uno, porque sé de gente que lo ha leído, y dos, porque, bueno, conociendo a Mónica sé que el libro va a estar guay, y bueno, yo te la aconsejo. Así que nada, vamos ahora con libros físicos también que tengo por aquí, y tengo pendientes de leer, ¿vale? La lista es larga. Vamos con el primero. Que ya ves tú. Esta que te voy a enseñar ahora me lo podría leer en una tarde. Pero es eso, que por lo que sea, te lo lees, lo dejas ahí en la estantería, te pones con otros, te lías, y al final acabas no leyéndolos. El arte de vivir con sencillez, de Shunmyo Masuno, ¿vale? Shunmyo Masuno, que no más dos, en fin. Hostia puta, me ponen los chistes malos, ¿eh? Pero es que, tío, se llama Masuno. En fin, este libro, ¿vale?, que estoy mostrando en pantalla, o del que te estoy hablando ahora, El arte de vivir con sencillez, es muy fácil de leer porque son 100 lecciones sencillas para aplicar la esencia del Zen a la vida moderna, ¿vale? Él es un maestro Zen, no sé si es monje o algo así, creo que no es monje. Ah, pues sí, Shunmyo Masuno es un moderno sacerdote Zen y premiado paisajista, que lleva desde 1984 transmitiendo la esencia del budismo Zen en el diseño de jardines. Pues nada, pues es un maestro Zen que diseña jardines y ha puesto aquí, que se me va el punto del libro, y ha puesto 100 lecciones sencillas para aplicar la esencia del Zen a la vida moderna. O sea, la verdad es que llevo 11, 11 lecciones, o sea, 20 páginas, y está bastante guay, o sea, cada lección son una página o dos, o sea, es que se lee muy fácil. Es el típico libro que me puse en la mesita de noche y antes de dormir o cuando voy al despertar me leía un poquito y por lo que sea, pues se quedó ahí, ¿vale? Entonces, bueno, esto por un lado. Vamos con otro. Este ya es más denso, ¿vale? Hacia las estrellas, de Alex Ribeiro. Este libro me lo recomendó, uno no me lo recomendó, me lo regaló y dedicó un antiguo compañero de trabajo, Quique, porque, bueno, siempre hablábamos de cosas que leíamos, cosas que nos gustaban y tal, y al tío le gustó mucho el tema del universo y tal, y le dije que a mí también me interesaba, y me dijo, pues toma, y me regaló este libro, ¿vale? Alex Ribeiro tiene un podcast, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Astrobitácora, ¿vale? Es un podcast y blog de referencia de astronomía en español y la verdad es que está muy bien el libro. Pero debo decir que, o sea, cosa que no me esperaba que me fuera a pasar, este libro es una guía del universo, como dice, te explica cómo se creó el universo, distintas teorías sobre las cuales partimos, ¿no? De dónde venimos. Y la verdad es que te empiezo a hablar desde lo más pequeño, ¿vale? O sea, desde... ¿qué hay más pequeño que un átomo? ¿Un quark? ¿Un flark? ¿Un freak? ¿Un friskis? ¿Un Kellogg's? No sé. Pero te empiezo a hablar desde lo más pequeño y cómo se ha ido formando el universo hasta ahora. Y debo decir que, contra todo pronóstico, me agobio leyendo este libro, porque me hace sentir tan poca cosa, tan minúsculo, tan diminuto, que estoy tardando en leérmelo, porque cada episodio como que me cuesta interiorizarlo, porque me pongo a pensar y me rayo demasiado. Pero la verdad es que está muy bien, esta es la segunda edición, no sé por cuál van, pero muy recomendado. Alex Ribeiro, Hacia las estrellas. Vamos con un libro que también tengo a medias. Tengo muchos libros a medias, madre mía. Este lo vi, no lo conocía, lo vi en la librería y me lo compré sin pensarlo. Japón, Diario de viaje ilustrado, de Marta López Fernández. No tiene mucho misterio, pero está muy chulo. Me gustan mucho los libros que son guías de viaje ilustradas. Tengo varios de Japón y de Hong Kong. Entonces, Marta López Fernández es una ilustradora española, creo que es de Barcelona, como yo, y está muy chulo, ¿vale? Porque, bueno, te va explicando su viaje a Japón, la ruta que hizo, tal y cual. Es decir, explica muchas cosas que yo ya conozco, porque he estado ya varias veces en Japón. Y explica, bueno, explica su viaje y está muy bien porque va poniendo recortes de cosas que encontró y, bueno, y está ilustrado. Me está gustando, ¿vale? Todo lo que sea escuchar historias de gente que ha estado en Japón, a pesar de que me apasiona y a pesar de que yo he estado ya varias veces, pues me gusta mucho, ¿vale? Entonces, bueno, pues este libro yo también lo recomiendo. De Marta López Fernández, Diario de Viaje Ilustrado. Libro que me estoy leyendo. Además, este es el último que he comenzado. Esto fue en Madrid. Sandra y yo estábamos de vacaciones en Madrid en noviembre y buscamos librerías para ir a comprar un libro y buscamos una librería deportiva. ¿Y por qué? Porque ya, pues como se dedica al tema del yoga, la movilidad y demás, y llegamos a una librería que se llama Librería Deportiva Esteban Sanz, ¿vale? Que me voy a poner aquí, no sé si se ve bien. Calle Paz, número 4, en Madrid. Muy recomendada la librería. La gente es súper maja. Y me compré este libro que se llama Be Water My Friend que habla de las enseñanzas de Bruce Lee explicado por su hija Shannon Lee. Creo que Bruce Lee no necesita la presentación. Creo que ya todo el mundo sabe quién es. Y dije, ostras, pues estaría bastante guay porque yo he visto entrevistas a Bruce Lee, tal y igual. Pero esto es como que el prisma de la hija, las enseñanzas que él le dejó, sumado a que ella es la fundadora de... No sé si es fundadora o... De la fundación Bruce Lee, ¿vale? Supongo que... Es la CEO, pero no sé si es la fundadora. Imagino que sí, ¿no? Siendo su hija, a lo mejor fue la mujer, no lo sé. En todo caso, está muy bien, ¿vale? Porque es muy de la filosofía que tenía Bruce Lee de cara a la vida, ¿vale? Entonces, a ver si puedo ver un poquito lo que es el índice, ¿vale? Para que tengas una idea, el índice de los episodios es Introducción, obviamente. Episodio 1. El camino del agua. Luego, la taza vacía. El estudiante eterno. El rival. Las herramientas. El obstáculo. La tormenta. El vacío vivo. El camino del puño interceptor. Y mi amigo. Y luego epílogo y agradecimientos. Está muy bien. Creo que este libro, o yo creo que este mes me lo voy a terminar segurísimo porque me lo estoy leyendo últimamente. Hoy me he leído unas páginas. Y me está gustando mucho. Me está gustando mucho. Porque, bueno, pues siempre viene bien aprender de aquellos personajes a los que admiras. Y yo a Bruce Lee, pues, lo admiro mucho. Lo que me lleva al siguiente libro. Bueno, no. Perdón. Voy a terminar con los libros que tengo a medias. Este lo tengo casi a punto de terminar. Marcas incendiarias. De Sandra Reyes Morales. Conozco a Sandra personalmente. No, virtualmente. Pero he hablado con ella. Pero no en persona. Me gusta tanto este libro. A pesar de que lo tengo a medias, sé que es tan bueno que lo tengo dos veces. Porque lo compré en cuanto salió. Porque yo la seguía por LinkedIn. Y ella habla de marcas. Y me encanta su contenido. Y dije, buah, este libro tiene que ser la bomba. Y en efecto lo es. Y fíjate que lo recomiendo 100% y todavía no lo he terminado. El tema es que sacó como una tirada de 20 ejemplares firmados. Y se lo volví a comprar. O sea que este libro lo sortearé entre los miembros del Dojo VIP. De mi membresía. En cuanto pueda. Pero el tema es que quiero terminármelo para entrevistar a Sandra. Para hablar un poquito del libro. Hablar de marca con ella. Ella no habla de marca personal. Pero muchas de las cosas. Ella habla más de marca como generar una marca. Una marca comercial. Pero todo se puede adaptar a tu marca personal. Por ejemplo, yo hablo mucho de marca personal. Y yo soy Jaume Astruc. Pero Contenido Ninja sería mi marca. Entonces este libro me está viniendo en la mar de bien. Entonces lo podéis encontrar en Amazon. Marcas incendiarias. De hecho voy a dejar enlaces de afiliados de Amazon. De todos estos libros. O de la mayoría que pueda. Por si los queréis comprar en la descripción del podcast. O aquí en el vídeo de YouTube. Así que bueno. Marcas incendiarias de Sandra Reyes Morrales. Morrales. Además cuando te compras el libro. Hay un código QR por ahí. O no sé de qué modo. Y te puedes descargar un cuaderno como de actividades. Para que tú te lo puedas imprimir. O hacerlo de forma digital. Y ir haciendo aquellos ejercicios que Sandra te propone para mejorar o crear o cultivar mejor tu marca. Y ya te digo. Habla de marcas como concepto genérico. Pero se puede aplicar mucho a la marca personal. Pero bueno. Yo lo estoy aplicando a Contenido Ninja. Y ahora sí. Y por eso decía. Libros que tengo pendientes. Y no me he leído. Y como te acabo de decir. Estaba leyéndome el de la hija de Bruce Lee. Pero descubrí este libraco. Ojo. Es un libraco. Es el Tao del Jeet Kune Do por Bruce Lee. ¿Vale? Nueva edición ampliada. Esta edición es que creo que no se aprecia bien en el vídeo. Pero tiene detalles dorados. Es precioso. Básicamente el Jeet Kune Do es el arte marcial que inventó Bruce Lee. Y aquí te habla de ese arte marcial. ¿Vale? Entonces este libro es de esos que no tengo excesiva prisa en leerme. Pero me interesa bastante. Porque las artes marciales me gustan mucho. Me informo sobre ellas. Veo combates. Pero es curioso porque yo nunca he practicado artes marciales. Que esto creo que lo he comentado más de una vez en alguna entrevista. Que yo estoy aquí yendo de ninja. Ninja del contenido en este caso. Pero nunca he practicado artes marciales. Sí que he hecho deportes. He ido a correr y tal. Sobre todo lo que más he hecho ha sido running. He jugado a baloncesto en mi adolescencia. Pero no he practicado artes marciales. Y es algo que tengo esa espinita clavada. Y espero este año hacer. Como te digo, este mes estoy como en plan de vamos a comer bien. Vamos a ir al gimnasio. Y me voy a poner un poco en forma. Y cuando ya lo considero me apuntaré a algo de artes marciales. Pero primero quiero bajar un poquito los kilillos que he ganado en Navidad. Y luego ya veremos. Y nada. Y este libro pues creo que va a estar muy bien. Porque es un libro escrito por Bruce Lee. Es una edición ampliada. Pues no sé por quién. ¿Vale? Pero está muy bien. Te habla de cómo va. O sea, tiene una parte filosófica. Y una parte en la que habla más de herramientas. Pero es una pasada. Es que me parece muy curioso. Habla de vacía tu mente. Preliminares. Cómo entrenar. Qué cualidades has de tener para las artes marciales. Y luego las herramientas. Los fundamentos. Armas. Puñetazos. Defensas contra un golpe directo. Preparaciones. Movilidad. Ataque. Y luego el Jet Kundo. O sea, fíjate que es el Tao del Jet Kundo. Pero el episodio que se llama Jet Kundo está al final de todo. ¿Vale? Para que tengas una idea de el tío te habla de todo, todo, todo. Y mola mucho porque hay ilustraciones de los movimientos hechas por el propio Bruce Lee. Es que está súper guay. O sea que no lo puedo recomendar todavía porque no lo he leído. Pero le tengo muchas ganas. ¿Vale? ¿Qué más tengo por aquí? Vale. Este ya es una fricada máxima. Que es un libro que se llama El manual secreto ninja no oficial. ¿Vale? De Stephen Turnbull. No sé dónde es ni quién es. Pero bueno. Es como un manual de, bueno, de quiénes eran los ninjas, cómo vivían, tal y cual. Seguramente hay muchas cosas que ya he leído porque he leído mucho sobre el tema. Pero me parecía guay. Me parecía chula la edición y hay dibujitos y cosas. Y bueno, pues. Y hay como, ojo, hay personajes. O sea, es como, es el manual secreto no oficial pero está basado en cosas reales. No es que el tío se esté inventando nada, ¿no? Y da nombres, da nombres, pues yo qué sé, Matsuo Basho, Hattori Hanzo, o sea, Ishikawa Uemon. O sea, da nombres de ninjas que existieron en la realidad. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, pues lógicamente estás hablando de la historia de los ninjas, pues no puede ser un manual oficial porque quién te va a dar el sello de oficial, ¿no? Sería muy complicado eso. Pero bueno, ahí estamos. El manual no oficial secreto de los ninjas. Entonces, vamos con más libros. Este libro me costó dos euros. Lo encontré en el mercado San Antonio, que es un mercado dominical que hay los domingos aquí en Barcelona. Y se llama Charlas TED, que es de Chris Anderson, el director de TED, de las famosas charlas TED. Y es la guía oficial TED para hablar en público. Es un libro así bastante cortito, bastante sencillo. Y, bueno, pues te habla de, hay como 19 capítulos. Y te habla de los fundamentos de las charlas TED, de herramientas para las charlas, del proceso preparatorio, de, bueno, en el escenario, ¿no? Cómo vestirte, cómo prepararte, tal y cual. Y luego hay dos o tres capítulos más sobre reflexiones. Entonces, tiene buena pinta. Creo que va a estar bastante bien. De hecho, lo he puesto en los libros que no me he leído, porque me lo voy a volver a comenzar. Porque, de hecho, mira, se acaba de caer, me da igual. Se acaba de caer, pero ya lo había comenzado, ¿vale? O sea, que tenía ahí el punto del libro. A lo mejor me había leído 100 páginas o así, pero me lo voy a volver a empezar a leer, porque es de ese tipo de libros que me gusta lerme el tirón. En fin, Charlas TED, de Chris Anderson. ¿Qué más libros tengo aquí pendientes? Vale, otro libro sobre ninjas, ¿vale? El arte del disimulo. El auténtico manual de los ninjas, de Natori Masazumi. En este caso, de un japonés. O sea, que de este a lo mejor me fío un poco más. A lo mejor hay cosas que en el libro que te he enseñado antes, ¿vale? A lo mejor hay cosas que en el libro este del manual de los ninjas y de Shoninki, el arte del disimulo, a lo mejor hay cosas que se repiten. Pero bueno, esto puede pasar cuando son libros así como genéricos sobre cosas. Y lo curioso de este libro es que me llamó mucho la atención el sumario. Yo muchas veces, antes de comprar un libro, me leo la parte de atrás, ¿no? Me leo un poco la sinopsis y luego me gusta leerme el índice. Cuando son libros de no ficción, fíjate que la mayoría, por no decir todos, son de no ficción, me gusta mucho leer el sumario, el índice, ¿no? Para ver, bueno, a ver si me llama la atención de lo que habla. Y pone, Shoninki y yo, la auténtica traición ninja, los distintos tipos de espías, los principios supremos. Luego, Shoninki y Shokan, primer rollo, prepararse para actividades clandestinas, lo que hay que saber, caminar de noche, penetrar en las casas enemigas. Y luego ya, las enseñanzas de lobos y zorros, las enseñanzas de bueyes y caballos. Bueno, hay muchos, ¿vale? Hay como 35. No sé por qué, me da que de este libro puedo sacar muchísimas lecciones que luego voy a poder aplicar a mi marca personal, a las ventas, a generar contenido. No sé por qué, pero me da que de este libro, tan pequeñito, voy a sacar un montón de ideas. Vale, ya he terminado los libros ninja, pero aún hay más. Aún hay más relacionados con Japón, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta mucho Japón. Así que vamos con más libros que tengo pendientes. Este es quizá el más antiguo que tengo, que también lo encontré en el Mercado San Antonio. Se llama Japón, más allá del vídeo y las geishas, de Ramón Vilaró. Lo que me llama la atención de este libro, y por eso tengo ganas de leerlo, es que este libro es de... creo que no había ni nacido yo. Este libro es de... bueno, sí que había nacido. La edición es de 1988, ¿vale? Ramón Vilaró me informé un poco y es un periodista. Y, vale, Ramón Vilaró fue, imagino que en su época, el corresponsal en Japón del diario El País, ¿vale? Entonces, es un libro escrito por esta persona en 1988 hablando sobre Japón. Entonces, me llama mucho la atención cómo, treinta y pico años después, pues ver la visión que tenía de Japón alguien que vivía en ese momento, ¿vale? Porque, claro, tú te lees un libro de alguien que vive en Japón ahora y sería completamente distinto a lo que te puedes encontrar en este libro. Este libro seguramente me lo lleve este verano a Menorca, cuando vayamos de vacaciones, porque es de esos libros que... de estos que no hay que pensar, en el sentido de que... Por ejemplo, este libro que te he explicado de los ninja, o los libros de copywriting, o los libros de marca, son libros que estás leyendo y constantemente estás pensando todo el rato, se te va el pensamiento a otro lado, porque te empiezan a surgir ideas, ¿no? Ideas para tu contenido, para tu marca, para tus proyectos, etc. En cambio, este libro, no, ¿vale? No creo que me dé tantas ideas, pero, bueno, me llama mucho la atención, me gusta mucho Japón y tiene buena pinta. Y tiene pinta también de que debe ser difícil de encontrar a día de hoy, porque, claro, un libro de 1988, tan concreto. Pero, bueno, ¿qué otro libro? Mira, para terminar con los libros de Japón. Artes y oficios del antiguo Japón, ¿vale? Este también, libro cortito. Es que hay una librería en Barcelona que se llama Haiku, que es una librería japonesa, y de vez en cuando me dejo caer por allí. Y entonces es imposible entrar y no salir con algo, con algo. Y, bueno, este libro te habla de, pues eso, desde principios de siglo. O sea, es decir, este libro está escrito a principios del siglo XX, ¿vale? Pero lo han recuperado y es un libro que te habla de artes y oficios de Japón, ¿vale? Entonces te habla, por ejemplo, ahí, miro el índice, de la pintura, las estampas, la escultura, la talla, trabajos de metal, la cerámica, las ilustraciones, y de cada una de estas cosas que te acabo de decir, pues hay como varios apartados, ¿vale? Entonces, bueno, pues te habla un poquito de esto. Y de aquí seguro que alguna idea para alguna newsletter o algo sale. O sea que, artes y oficios del antiguo Japón. Además es el típico libro pequeñito que no ocupa nada, te lo puedes llevar en autobús, en el avión, donde sea. Y cambiamos de tema radicalmente para irnos a la fotografía. Este libro, recuerdo que en su día me lo leí, pero hace muchos años, entonces me lo quiero volver a leer, ¿vale? Eduardo Momene, La visión fotográfica. Curso de fotografía para jóvenes fotógrafos. Básicamente, mira, es que os voy a leer tal cual lo que pone en la parte de atrás del libro. En estas páginas vamos a hablar de fotografía y de fotografías, y confiamos en disfrutar con ello. Es probable que en un principio no podamos plasmar de una manera práctica alguna de las ideas con las que vamos a trabajar. Pero con un poco de tiempo, estas ideas nos ayudarán a obtener una formación fotográfica más sólida, conceptos más claros, y finalmente tendrán su aplicación práctica. Así comienza la visión fotográfica, un curso para jóvenes fotógrafos. Entendidos estos como grandes aficionados que desean comenzar o adentrarse en el apasionante mundo de la fotografía como medio de expresión o de creación. Este libro habla de fotografía, pero no de cómo hacer fotos, ¿vale? Sino que es más filosófico, de opinión, y está muy bien porque habla como un poco desde los inicios de la fotografía hasta más o menos a día de hoy, y te da muchos nombres, muchos nombres de fotógrafos y fotógrafas que luego puedes buscar en internet e inspirarte una barbaridad, ¿vale? Yo, cuando empecé, a lo mejor... A ver, a mí siempre me ha gustado la fotografía, pero a lo mejor en el año 2014, 2014, 2016, me empecé a interesar ya más en serio y empecé a meter la caña en la fotografía. Fue uno de los primeros libros que me compré. Tampoco me he comprado muchos, debo decir, y me gustó mucho, ¿vale? Y siempre que alguien me dice, oye, Jaume, ¿algún libro sobre fotografía? Este, la visión fotográfica. Y vamos terminando. ¿Cambiamos? Bueno, te he dicho que se acababa Japón, y sí, pero no. Este libro, hace poco me entrevistó, a lo mejor cuando estés escuchando esto ya está publicado, pero Fran Yedó me entrevistó en su podcast, que se llama... Voy a quedar muy mal ahora. No me acuerdo cómo se llama el podcast, es que... Cachis en la mar, un momento, lo voy a buscar. Dame un segundo. Bueno, mientras lo busco, te voy diciendo que hay una colección de libros que se llaman The Passenger. Son de la editorial Geoplaneta. Entonces entiendo que son de Lonely Planet, ¿vale? Son de la Lonely Planet, Geoplaneta. Entonces, tienen como varios libros, dedicados a cada libro a un país diferente, ¿vale? En el que, bueno, pues, son artículos o historias, pero todo basado en hechos reales, ¿eh? O sea, no es nada inventado, no es ficción, no es ficción. Lo que hace que, en algunas ocasiones, es muy durullo. Y te hablan de diferentes cosas del país. Pero cosas que normalmente no se hablan, y que normalmente no vas a encontrar en vídeos en YouTube, en artículos de revistas y tal y cual. Y además, este libro le tengo mucho cariño. Este es el de Japón, este ya me lo he leído. Me lo regaló Sandra al poco de conocernos. Y me lo dedicó. Me puso, ojalá vayamos pronto a Japón juntos. Te quiero, Sandra. Y si todo va bien el año que viene, iremos. Y si no podemos ir, pues no pasa nada. Pero tengo muchas ganas de ir. Y además, el año que viene cumplo 40 tacos. O sea, que sería una buena excusa para ir. Y nada, me encantó este libro. Y me gustó tanto que me compré The Passenger India. India es un país que me llama mucho la atención. Si bien quizá no para visitarlo. Sandra, con el tema del yoga y tal, sí que lo quiere visitar. Pero, a ver, no es que no me interese visitarlo. Es que yo, con el tema del estómago y el intestino y tal, sé que son países que yo, para comer, lo voy a pasar mal. Entonces, o voy a comer y me voy a sentar mal, o voy a pasar hambre. Pero, como cultura, me parece fascinante. Entonces, me lo he comprado también. The Passenger India, ¿vale? Esto lo podemos encontrar en Amazon. Como os digo, dejaré enlaces en todos lados. Y vamos más para allá. Estaba diciendo que estaba buscando, como se llamaba, el podcast. Que se llama Abiertos en Canal, ¿vale? Abiertos en Canal, el podcast de Frank Lledo. Y para terminar, un libro que, como otros tantos, tengo a medias. Pero mira, saco el punto del libro y lo vuelvo a empezar porque es que no me acuerdo de la mitad. Libro de Vincent Van Gogh, Cartas a Teo, ¿vale? Vincent Van Gogh es uno de mis artistas favoritos de siempre. Y me interesa mucho su vida, su historia. He leído bastante, he visto muchos documentales sobre él. Pero, este libro, debo decir que lo vi cuando estuve en Ámsterdam, en el Museo Van Gogh. Vi el libro, pero como fui pocos días, fui solo con una mochila, como que no me lo quise comprar. Porque es bastante gordito. Y me da miedo que en el transcurso del viaje se estropeara o algo. Y nada, fui al FNAC y me lo compré. Y cuando estaba ya en Barcelona. Y esto son cartas que le mandó Vincent Van Gogh a su hermano menor, Theodorus, por si se llama Teo, Cartas a Teo, entre 1853 y 1890, ¿vale? Entonces, como que se pueden sacar bastantes reflexiones de cómo veía la vida y el arte Vincent Van Gogh a través de las cartas que le mandaba su hermano. Y la verdad es que me está empezando a gustar mucho. No sé por qué lo dejé. Y mira, cuando se me ha ocurrido hacer este podcast, pues ha aparecido, ¿vale? Y nada, estos serían los libros. Pero, hay aquí un par de bonus. Me tengo que alejar del micrófono. Un momentito. No está quedando muy radiofónico esto. Vale. No lo tengo aquí. No sé dónde lo tengo. Era un libro de ilustraciones de animales y lo que significa a nivel astrológico cada animal. Una movida muy rara. Que ahora no me acuerdo el nombre del libro y no lo voy a ir a buscar. Porque te voy a hablar de estos libros. Que si no los conoces, son fantásticos. Que son de Douglas Adams. Hay una película incluso. El primero es una saga de cinco libros. Y el primero se llama La guía... Bueno, se llama Guía del autoestopista galáctico, ¿vale? Entonces, bueno, si no conoces a Douglas Adams, es literatura fantástica, ¿vale? Lo he dejado para el final. Porque fíjate que son los únicos libros de ficción que estoy trayendo a este podcast. Que llevo ya media hora hablando. Y yo conocí esto por la película. Hay una película que es La guía del autoestopista galáctico. Luego me enteré que está basado en un libro. Y el primer libro me lo he leído. El segundo me lo he leído. Que se llama El restaurante del fin del mundo. Pero es que luego hay tres más, ¿vale? Que se llaman La vida, el universo y todo lo demás. Informes sobre la Tierra, fundamentalmente inofensiva. Y hasta luego. Y gracias por El pescado, que creo que es el último. Los he dicho desordenados. Pues... Ya te digo. Me encanta también la literatura fantástica. Pero bueno, por A o por B, al final, cuando tienes poco tiempo, al menos yo siempre tiro de literatura de no ficción. ¿Por qué? Porque es más fácil de leer. Al fin y al cabo, cuando empiezo un libro, me gusta terminármelo. No soy de esa gente que empieza un libro... Bueno, aunque acabo de decir que tengo 15 libros a medias, ¿no? Pero cuando empiezo un libro, me gusta terminarlo, pero rápido, ¿sabes? En plan de si este mes empiezo este libro, este mes me lo termino. Pero con la literatura fantástica, no puedo. O sea, la literatura fantástica, si empiezo, me lo acabo esa misma semana, si puedo. Entonces, son libros que suelo dejar en vacaciones. Entonces, en fin, estos son los libros. Muchos libros tengo yo para leer este año. Yo, sinceramente, no creo que me lea todos estos libros. Pero bueno, si te ha llamado la atención alguno de los que he dicho, pues bueno. Espero que si te lo compras o lo alquilas en la biblioteca o lo consigues de forma digital o de la forma que sea, pues que lo disfrutes. Ya te digo, yo, a nivel de marca personal, a nivel de generar contenido, me gusta aprender y leer de todo. Y una fuente principal de inspiración para mí son los libros, aunque los deje a medias. Nada más. Espero que te haya gustado este episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio de Contenido Ninja. Adiós. Y recuerda apuntarte a la newsletter, que hay gente que está escuchando el podcast y no está apuntada a la newsletter. Contenido.ninja. Entras ahí, me dejas tu email y, además, cuando salga un episodio nuevo del podcast, te llegará un correo electrónico y te voy a avisar. No vas a tener que esperar a que se actualice el feed de Apple Podcast, de Spotify, que además sigues 20 podcasts más y a lo mejor se te pierde algún episodio. Yo te aviso por mail, ¿vale? Contenido.ninja. Ahora sí. Adiós. Nos vemos en el dojo. Adiós.